Lo más importante de tener un canal es tener tu comunidad. Si no, te vas a la mierda, y sobre todo por curro, porque si tú tienes un nicho de cosas muy específicas, te va a salir curro si lo que tienes es todo el día de actualidad y tal es que no te va a pasar nada, y eso es una putada, pero yo qué sé, la gente tiene mucha ansiedad con las visitas, eso es una realidad. Y con los seguidores. A ver, también creo que hay que hablar de que, hablando de YouTube concretamente, es muy difícil ganar dinero de las visitas, me refiero. Para monetizar todo eso, ahora mismo. Antes, YouTube era como de vídeos cortos, genial. Entonces era como de vídeos cortos. Ahora, de repente, vídeos largos. Vídeos largos en plan que si subes una hora, genial. La peña se lo ve. Claro. Ahora, con el contenido. Por ejemplo, Andrea, aunque saque contenido de terceros, para mí hace un contenido original. O sea, quiero decir, cuando yo reacciono a una cosa, yo no estoy poniendo una película entera, yo estoy poniendo cachos. Y eso, pues hay veces que, si no haces las suficientes trampas, como hago yo, que hago unos cuadros barrocos para disimular que el vídeo es mío. Tus vídeos son increíbles. Vamos, yo sé que alguien que haya estudiado un mínimo de Photoshop estará muy ofendido con las cosas que hago. Es que, además, Carol pone. Es que esto es muy fuerte. Imagínate, Operación Triunfo en un círculo, a la derecha, abajo. El logo de Operación Triunfo encima, así. Copiado ocho veces, uno encima de otro, para rellenar los huecos. Y luego Carol se pone en la otra esquina, sin ningún tipo de sentido. Ni siquiera se pone grande, que a ti no te van a quitar el copyright de tu cara, Carol. Pero porque yo no soy importante. Yo qué sé, yo digo yo el contenido. Y las caritas que pone, como... Y así me encantan. Pero que eso es de verdad su normal. Déjame. El contenido de Carol es maravilloso. Totalmente. No, no, ya sé que me vas a decir corta, corta, pero de verdad, me da exactamente igual. La gente no está subiendo contenido a YouTube y yo estoy enfadada. Estoy enfadada, de verdad, de que la peña no sube contenido. Y Carol es una de las personas que está subiendo contenido constantemente y encima contenido que a la peña le gusta. Así que, por favor, se pone las pilas la peña. Gracias, amiguita. ¿Por qué qué pasa? Y es verdad que no es contenido. O bueno, déjate. O déjate. Que ya lo subáis vosotras, que lo hacéis muy bien en mi punto. Por favor. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que el problema... Chica, subir contenido. Porque no está dando dinero. Es que quiero decir, yo me dedico a esto, le estoy invirtiendo mucho tiempo y hasta dinero, porque estoy pagando, de hecho, a Susi, que me ayuda a editar algunos vídeos. Ahí está Susi, la número uno. En dinero, ¿eh? No en pienso. No, no. En especie, de verdad. Y no estoy ganando nada. Quiero decir, o sea, el balance que gano es que no me pago ni la cuota de autónomo, ¿sabes? Pero bueno, me gusta. Yo qué sé, no estoy bien, pero me pasa el momento de pasión por esto. Pero claro, quien quiera ganar dinero directamente por YouTube es muy difícil. O sea, y es así. Entonces, hay mucha gente que dice, sudo, prefiero estar en TikTok porque, yo qué sé, me sigue más gente. No tengo ni idea, pero está claro que en YouTube, como directamente no se puede monetizar, pues la gente no está haciendo cosas originales también. No está investigando porque prefiere hacer, comiendo toda una semana, azul. Bueno, pues genial. Yo alucino con esos vídeos. Y además, dejad de hacer trampas, porque no vale comerse un donut con lo de arriba azul, por dentro blanco. No. O sea, quiero decir, si se come azul, se come azul. Os coméis una grosella todo el día. Me la suda. O sea, basta ya. Porque me da un por culo eso. Son muy vergonzosos. Bueno, hombre. Podemos hablar de las miniaturas que la gente se pone los ojos grandes y tengo muchos amigos que lo hacen, ¿vale? Me da igual. Sí, sí, yo también. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacen así con los ojos como si fuera otaku? O sea, es que no lo entiendo, tío. Yo digo, pero es que la gente entra más al vídeo si tienes los ojos así. A ver, yo solo digo, basta ya. Si yo no lo sé hacer, si yo solo hago subir brillo y contraste, y ya está. Pero lo va a hacer ella. Sí, es que de verdad. Yo con recortar el logo que ya aprendí a hacerlo automático, claro que yo no sabía, yo lo hacía borrando con la goma. Tú imagínate. Sí, impresionante. Pero es que te lleva mucho más trabajo lo que haces. Vamos a ver, si yo todo el tiempo que invierto en hacer cosas, cutremente, porque no sé, la vía rápida, pero sí, descubrí este año cómo sincronizar el audio con el vídeo que me lo dijo Nacho, y yo, pues yo estaba ahí mirando todo el rato la barrita para ver si decía lo mismo todo el rato. Tú imagínate, yo he perdido tanto tiempo. Es que esto se puede traducir en años. Claro, o sea, yo llego a los 100.000 ahora porque, claro, llevo mucho tiempo perdido. Y sube dos vídeos a la semana. Tú imagínate cómo lo tiene que pasar. Claro, pero es que... ¡Uh! Copiar, pegar, capa. No, usted tiene un logo aquí en la marca. No, no hay que borrarlo, la goma. Es que, de verdad, o sea, he subido un vídeo que el vídeo al que relacionaba tenía una marca de agua y como no sabía quitarlo, en vez de clonar ahí para quitarlo o algo, puse furor. Luego pegado en la esquina y alguien se ha enterado. No, Ya a los acaparros tampoco se va a enterar porque... A los acaparros esta hora tiene mucho lío. Decía que estaba nadando entre montañas de coca. Soñaba con montañas de cocaína. ¡Toma yo! ¿Has puesto a eso? Sí. Jolines, que no, que nunca me he drogado, no voy a dar más golpes. Vicky, dicen que te puedes drogar mientras no des golpes en la mesa. Que nunca me he drogado. Bueno, una vez me dro... Bueno, una vez lo hablaré, una vez lo hablaré de esta experiencia, pero no, pero no me droga nunca. A mí no me mires. No me droga nunca. Pero juro que, juro que, o sea, yo lo más difícil que veo de esta profesión también, aparte de, bueno, por las cosas también, las evidencias que he tenido yo, que yo no soy quizá tan, yo no subo mucho contenido a YouTube ahora. Tú dilo todo, Nacho edita todo lo que tú haces. Yo edito todo lo que yo hago. Yo tengo mucha suerte porque he tenido una persona que, o sea, yo soy como Blancanieves. A ver, desarrolla esto, por favor. Y tengo un enanito. Me faltan seis. ¿Quién quiera apuntarse a mi fábrica de obreros explotados? Yo soy Amancio Ortega, que me siento. me refiero. Y es verdad que Nacho pues ha hecho mucho porque yo, porque mi contenido esté ahí, porque yo, si fuese por mí, yo ahora mismo estaba en otra parte. Es que... Ahora mismo no estoy aquí sentada, pero es verdad que yo, las cosas tecnológicas, ¿sabes? que se me dan fatal, sobre todo por un poco vaga. A mí me encanta escribir y yo escribir puedo dar de caña horas, horas. Porque es darle a botones. Pero lo que es ponerme a... Yo no entiendo ni de cámaras ni de no sé qué. Es que es una cosa además que es que me empezáis a hablar del tema y yo desconecto y digo, esta gente que está hablando. Y estáis aquí hablando... A lo mejor el hablar del tema era en el podcast cuando lo grabamos en casa de tus padres que era enganchar pues con una palanca el micro a la mesa tú eras como de uf, yo voy a por agua, ¿vale? Porque es que esto, o sea... Me suponía mucha ansiedad. Está muy lejos de mi entendimiento, claro.